Ya me escondo. Gracias. Yo voy a estar preguntando que si se conecta por el mismo link que enviaste. Está en el chat de la sesión que hicimos. Yo creo que le deberán, ¿cierto, Dr. Jimmy? Le deberán enviar un link. Uno aparte, sí. Enviaron un link específico al correo. Lo enviaron el día viernes. Viernes 7. Listo, profeta. Yo no puedo silenciar el micrófono y no silencio el micrófono. Se aclara un poquito el color azul. Sí. Ahí ya está silenciado, doctor. Sí, pudiste, Puchi. Ahí no se te oye. Yo no puedo silenciar el micrófono, pero no se te oye. No se te oye. Bien. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, doctor Castañeda. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión académica de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ecología, que, como lo explicó el profesor Castañeda, va a ser una sesión periódica y va a ser rotada la parte del anfitrión entre las diferentes sociedades que nos conforman en PECORSOJO. Esta vez nos ha correspondido a la Asociación Bogotá de Obstetricia y Ecología. Estamos seguros que se ha diseñado un programa académico de altísima calidad en un tema que es absolutamente imprescindible en la actualidad, que es el defecto de la cicatriz de cesárea, el ismocele, los mitos y las realidades. Esto no solamente se ha pensado por la necesidad clara de entender nuevas patologías y nuevas entidades a las cuales nos vamos a enfrentar en nuestra práctica diaria, sino claramente porque ese aumento en la tasa de cesáreas a la cual nos enfrentamos desde hace varios años definitivamente nos va a llevar a que cada vez tengamos más problemas como este y adicionalmente más problemas de implantación placentaria, como también lo sabemos. Vamos a tener unas charlas muy específicas y muy interesantes que esperamos sean del agrado de todos ustedes y adicionalmente con unos conferencistas de primera línea nacionales e internacionales. Entonces, agradecemos a todos ustedes su presencia y agradezco a PECOLSOG y al Dr. Jimmy Castañeda por haber tenido en cuenta a la Asociación Bogotá de Noces de Ginecología para esta primera charla. Muchísimas gracias y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Saulo. Entonces, vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy presentando a los conferencistas que nos acompañan. En primer lugar, está en primer lugar el Dr. Giovanni Riaño. El Dr. Giovanni Riaño es ginecólogo especialista en cirugía mínimamente invasiva y está vinculado al Hospital Universitario Nacional de Colombia y es profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos va a presentar el tema ¿Es posible la prevención del ismocebe? A continuación, seguimos con la doctora Giuliana Cuccini. La doctora Giuliana Cuccini es ginecóloga especialista en ultrasonido obstétrico, ecocardiografía fetal y medicina materno-fetal. Es directora de la unidad de ultrasonido y diagnóstico prenatal de asociados en reproducción humana y es miembro de la unidad de medicina materno-fetal del Departamento de Ginecología de la Fundación Santa Fe. Bueno, ella nos va a presentar cómo hacer un adecuado reporte ecográfico del defecto de la cicatriz de la cesárea. Luego continuamos con la doctora Jenny Deschamps. La doctora Jenny es ginecóloga especialista en medicina reproductiva de la Universidad Complutense de Madrid y es la Coordinadora Nacional de Fertilidad de Propamérica. Posteriormente, y para cerrar, ah bueno, ella nos presenta el tema, es el defecto de la cicatriz de la cesárea factor causante de infertilidad. Luego continuamos y para cerrar con el doctor Bayron Cardoso. El doctor Bayron Cardoso también es ginecólogo, profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, es jefe de cirugía mínimamente invasiva del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y director científico de Vita, Centro de Medicina Reproductiva. Él nos presenta técnicas quirúrgicas y algoritmos para un tratamiento apropiado del ismocele. Entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Giovanni Riaño con ¿Es posible la prevención del ismocele? Doctor Giovanni. Bueno, buenas noches, no sé si me están escuchando bien. Sí señor, se escucha bien. Ok, perfecto, voy entonces a compartir la pantalla aquí. Bueno, muy bien. Y ahí están viendo mi pantalla. Si alguien me puede decir, por favor. Sí, sí señor. Sí, sí señor. Si quiere, doctor, ya le oculta. Oculta. Y no se avisa. Listo. Listo. Ya. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión académica. Muchas gracias al doctor Jimmy y al doctor Saulo por la invitación y por la presentación. Y el día de hoy vamos a tocar un tema, digámoslo, muy actual, que es el defecto de la cicatriz de la cesárea y vamos a hablar un poco acerca de si es posible o no prevenir este defecto de la cicatriz de la cesárea. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés y esta es la temática que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de la definición del planteamiento del problema, la epidemiología, la etiopatogenia, los factores de riesgo, sintomatología y vamos a revisar algunos estudios en cuanto a prevención del defecto de la cicatriz de la cesárea para llegar finalmente a algunas conclusiones. Entonces, en cuanto al defecto de la cicatriz de la cesárea, de esta, digamos, de esta condición se viene hablando desde 1959. Es definida con una decencia anatómica en el miometrio en el área de la cicatriz de la cesárea, principalmente identificada por imágenes. Así hacemos el diagnóstico de esta condición. Bueno, hay varios sinónimos en la literatura como desorden de la cicatriz de la cesárea, defecto de la cicatriz de la cesárea, ismocele, que creo que es el que más hemos escuchado o más hemos leído, síndrome de la cicatriz de la cesárea, nicho de la cicatriz uterina, de incidencia de la esterografia o divertículo o saculación de la pared uterina. En cuanto a la definición, pues, recientemente se realizó un consenso en el cual participaron varios ginecólogos expertos en ismocele y defecto de la cicatriz de la cesárea, muchos de ellos de Europa, algunos de Estados Unidos, en donde se planteó cómo definir el defecto de la cicatriz de la cesárea. Y con una concordancia de un 77% en ese grupo, se estableció que el defecto de la cicatriz de la cesárea corresponde a una indentación en el miometrio de al menos dos milímetros en el sitio donde se realizó la cicatriz de la cesárea, evaluado esto por ecografía transvaginal. Sin embargo, esto solamente corresponde al defecto como tal, o sea, lo que vemos por ecografía. El desorden sería la presencia del defecto por ecografía asociado a un síntoma primario o dos síntomas secundarios en una paciente, pues, que tenga la presencia del defecto de la cicatriz de la cesárea. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas primarios y los síntomas secundarios. Para, digamos, ambientarnos un poco en cuanto a este tema, pues voy a hablar aquí de algunos conceptos que ya la doctora Juliana más adelante los va a tocar a mayor profundidad. Pero esto es como para tocarlos aquí en esta sección, porque muchos de los estudios que vamos a revisar posteriormente, pues, hablan de estos términos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un defecto de la cicatriz de la cesárea, tenemos algunas medidas que debemos tener en cuenta. Tenemos la... Perdón, un segundo. Voy a poner aquí la... El puntero. Tenemos el grosor miometrial residual, que es la distancia que queda del miometrio por encima del defecto de la cicatriz de la cesárea. Tenemos la profundidad del defecto, la longitud del defecto, y tenemos también el grosor miometrial adyacente, que es el... el total del grosor de la pared miometrial que se encuentra al lado y lado de... del... del ismocel. También tenemos algunas medidas que se obtienen de la relación de... de las anteriores, como por ejemplo, el porcentaje de nicho o porcentaje del defecto, que se obtiene de la división de la profundidad del defecto sobre el grosor miometrial adyacente. Y otra medida que se utiliza bastante en los estudios es el porcentaje de cicatrización, en el cual dividimos el grosor miometrial residual sobre el grosor miometrial adyacente. Estas son unas medidas importantes a tener en cuenta porque varios de los estudios se van a referir en sus desenlaces a estas medidas. Aquí, pues, podemos ver por ecografía estas medidas. Aquí vemos el grosor miometrial adyacente y el grosor miometrial residual que se encuentra por encima del defecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el desorden de la cicatriz de la cesárea? Estamos aquí hablando ya de desorden, es decir, de la paciente que tiene el defecto junto con síntomas. Entonces, esta paciente, para hablar de desorden de la cicatriz de la cesárea, debe tener evidencia ecográfica de un defecto mayor a dos milímetros de profundidad. Este diagnóstico se debe hacer por lo menos tres ciclos menstruales después de la cesárea. O sea, hacer un diagnóstico de desorden antes de que la paciente va a haber completado tres ciclos menstruales regulares después de la cesárea no es adecuado. Se debe esperar por lo menos tres ciclos para poder ya hablar de este diagnóstico. Los síntomas deben haber iniciado o se deben haber empeorado después de la cesárea. Y se deben descartar otras patologías que puedan producir alteraciones del sangrado como infección, cáncer, etc. Y debe tener al menos uno de estos síntomas. Estos síntomas primarios como es el spotting o el manchado o el menstrual, dolor durante el sangrado uterino, dificultad técnica cuando se intenta hacer la inserción de algún catéter durante transferencia de embriones o una infertilidad secundaria inexplicada combinada con la presencia de líquido intrauterino. Estos serían los síntomas primarios. O debe tener al menos dos síntomas secundarios como por ejemplo dispareunia, sangrado uterino anormal, dolor pélvico crónico, evitación de la relación sexual, olor asociada con la pérdida de sangre normal, infertilidad secundaria inexplicada a pesar de técnicas de reproducción asistida, una autoimagen negativa o un discorpor durante la participación en actividades de esparcimiento. Entonces, el defecto de la cicatriz de la cesárea es un problema muy común en nuestro medio. Más o menos se estima que un tercio del total de partos en Estados Unidos se presenta por cesárea. Y esto se ha venido incrementando a través de los tiempos. El defecto de la cicatriz de la cesárea se encuentra aproximadamente entre un 56 y 84 por ciento de las mujeres asintomáticas luego de una cesárea cuando se hace una histerosonografía y hasta entre un 20 y un 70 por ciento en las pacientes que se les hace ecografía transvaginal. Como pueden ver, es algo muy frecuente con lo que nos encontramos en la consulta ginecológica. En el 88 por ciento de las pacientes por histeroscopia se puede encontrar defecto de la cicatriz de la cesárea. Y se ha visto que a medida que va pasando, o sea, se incrementa el número de cesáreas, pues también es más común el defecto. El 25 por ciento de las mujeres puede tener un gran defecto. ¿Y qué quiere decir un gran defecto? Un gran defecto es un miometrio de residual menos de 3 milímetros. Y entre el 30 y el 40 por ciento de mujeres con defecto de la cicatriz de la cesárea van a experimentar síntomas como, por ejemplo, spotting, dismenorrea, dolor pélvico crónico e infertilidad. Si nosotros tomamos los datos que encontramos en la página del DANE para el año 2021, que fue los más recientes que encontré en cuanto a nacimientos en Colombia, tenemos que aproximar que hubo 611 mil nacimientos en el año 2021 en un informe preliminar y de ellos el 46.2 por ciento fueron por cesárea. Es decir, que para el año 2021, más o menos 282 mil 591 nacimientos fueron por cesárea. Si tomamos en cuenta el porcentaje que revisamos en las diapositivas anteriores en cuanto a la frecuencia del defecto, podemos tener más o menos solamente para las cesáreas que se hicieron en el año 2021 entre 67 mil y 237 mil pacientes que tengan defecto de la cicatriz de la cesárea. Y de esas, más o menos entre 20 mil y 94 mil pueden tener el desorden como tal, o sea, el defecto con síntomas. Hay estudios aquí en Colombia, como por ejemplo el estudio realizado por nuestros colegas del Hospital San José entre el año 2014 y el 2015, en donde se analizaron 42 pacientes llevadas a histeroscopia con una o más cesáreas y donde se encontró que el 83 por ciento tenían ismocele y el principal síntoma era hemorragia uterina normal, en el 85 por ciento de los casos y dismenorrea como segundo lugar. ¿Por qué entonces se desarrolla el defecto de la cicatriz de la cesárea? Y hay varias teorías muy interesantes expuestas en este artículo del doctor Verburg en Holanda, en donde se plantean básicamente cuatro hipótesis. Entonces, uno, la localización cervical de la incisión uterina al momento de la cesárea. ¿Qué pasa? Que al realizar la incisión en una posición muy baja en el ismo uterino o a nivel cervical, esto puede favorecer la presentación del ismocele como tal. Al hacer la incisión en ese nivel y comprometer el cuello, la parte alta del cuello, puede haber una formación de moco local, lo cual puede inducir deicencia de las capas miometriales que se quieren aproximar con la sutura. Y se pueden también formar algunos quistes de retención que pueden incrementar el tamaño del defecto con el tiempo. Además, el realizar la disección vesical, el abril, el peritoneo del receso vésico uterino y descender la vejiga puede hacer que en pacientes que tengan dilatación avanzada, el descender esta vejiga favorece que haya un acceso mucho más directo, mucho más fácil al cuello uterino y terminar haciendo la histerotomía en este nivel. Y pues con todo lo que ya acabo de exponer, de la acumulación de moco y la formación de quistes mucosos. Aquí podemos ver una foto en donde vemos una paciente con ismocele y vemos cómo se encuentran estos quistes de moco a nivel del defecto. Pero tenemos también otra hipótesis que es ya directamente relacionada con la técnica de cierre de la pared miometrial. Entonces, se plantea que si hay un cierre incompleto de la pared uterina, como vemos aquí en este dibujo, esto puede también favorecer la presentación del ismocele. La tercera hipótesis es la presentación de adherencias y ya ítems relacionados con la técnica quirúrgica. Se ha encontrado que las adherencias se pueden encontrar entre un 12 a un 46% en pacientes que se hace, se le realiza una segunda cesárea y hasta en un 75% en pacientes que se le hace una tercera cesárea. Y estas adherencias pueden alar, pueden alar el sitio de la cicatriz de la cesárea y puede entonces esta atracción, digamos, estar en una fuerza apuesta a las fuerzas que deben hacer los dos bordes del miometrio para poder cicatrizar y alterar entonces esta cicatrización, este proceso de cicatrización. También la hemostasia adecuada, la infección, la isquemia tisular, la devascularización, una manipulación inadecuada de los tejidos. El cierre del peritoneo, se ha planteado que el no cierre del peritoneo puede ser un factor que nos puede favorecer la presentación del ismocele porque el no cerrar el ismocele, perdón, el peritoneo puede enfrentar dos superficies cruentas, tanto la de la pared abdominal como la del útero y este afrontamiento puede formar adherencias densas que pueden traccionar la cicatriz y el útero en retroversoflexión. Y la cuarta hipótesis es los factores relacionados con el paciente, o sea, alteraciones en la cicatrización, alteraciones genéticas y otros factores propios del paciente. Bueno, aquí tenemos entonces tres técnicas de sutura. Tenemos esta primera técnica en la cual hay un cierre juicioso en doble capa, una primera sutura continua sin bloqueo, es decir, sin cruzarla, que incluye mínimamente la decidua, digamos, con, por decirlo así, mordiscos o tomas de menos de 5 milímetros de la decidua y alrededor de dos tercios internos del miometrio. Y una segunda capa de sutura, tampoco sin cruzar, que toma la mitad superior del miometrio y que corregiría la versión de los bordes del miometrio. Esta sería como la técnica ideal. Esta es una que es muy utilizada también, que es el cierre en un solo plano, lo que hace que al cerrar en un solo plano, podemos invertir estos bordes de la decidua hacia el miometrio y ello puede favorecer teóricamente la producción de un defecto de la cicatriz de la cesárea. Y tenemos esta otra técnica en la cual cerramos en un solo plano, pero posteriormente hacemos un plano invaginante, como ustedes lo ven acá, como imbrincando esta parte inferior del miometrio con esta parte superior a la histerorrafia, haciendo un segundo plano invaginante. Y lo que puede suceder en estos casos es que esto puede quedar demasiado tirante, esta segunda capa, y producir un efecto de devascularización. Y lo que puede suceder, lo que puede entonces suceder es que tengamos una necrosis isquémica en el defecto de la cicatriz de la cesárea. Cambios histológicos, se han descrito varios, como agrandamiento del mismo uterino, congestión del endometrio, pólipos, infiltrado linfocítico, inflamación crónica, se pueden encontrar residuos de la sutura y en ese defecto, dilatación capilar, fragmentos de endometrio alrededor de la cicatriz, adenomiosis y mucosa endocervical con invasión fibroblástica, al igual que menor densidad de músculo liso en ese miometrio residual. ¿Qué factores de riesgo se han descrito para el defecto de la cicatriz de la cesárea? Varios. Unos relacionados con el paciente, como el índice de masa corporal elevado, el útero en retroverso, las adherencias de la paria anterior, cesáreas previas, desórdenes hipertensivos, diabetes gestacional y predisposición genética. En cuanto al trabajo de parto, se ha visto que el defecto es mucho más frecuente en dilataciones, cesáreas que se hacen en dilataciones avanzadas por encima de 5 centímetros, trabajo de parto prolongado, ruptura prematura de membranas porque puede favorecer la infección, descenso avanzado en la presentación, las cesáreas selectivas que tienen el miometrio muy grueso o la presencia de infección en el posoperatorio marcado por fibra. Y ya, propiamente quirúrgicos como material de sutura, cierre en un solo plano, el no cierre del peritoneo, una incisión demasiado baja, suturas cruzadas, histerotomía a través del cuello, hemostasia inadecuada y la experiencia quirúrgica. Los defectos de la cicatriz lesaria, pues están clasificados básicamente en dos, los pequeños donde tienen un grosor miometrial mayor a 3 milímetros y los grandes donde el grosor miometrial puede ser menor a 3 milímetros. Bueno, tenemos aquí entonces la sintomatología, el spotting postmenstrual, como les dije, que es lo más frecuente. Puede haber también un spotting intermitente o un sangrado prolongado. También podemos tener dismenorrea, dolor pélvico crónico, dispareunia, acumulación de líquido intrauterino a mitad del ciclo, lo cual puede producir un flujo en la paciente, infertilidad secundaria, dificultad para lograr el embarazo posterior a una fertilización in vitro y se han descrito también casos de absceso de la cesárea. Sin embargo, hay muchos casos que son completamente asintomáticos y también nos puede producir complicaciones obstétricas, como por ejemplo, ectópico de la cicatriz de la cesárea, espectro de placenta ácreta, de licencia de la cicatriz y ruptura uterina. Entonces, ¿cómo prevenir? Bien, lo ideal, primero, prevención primaria, disminuir el número de cesáreas, es decir, evitar las cesáreas innecesarias. Ese sería como el primer paso. Y en cuanto a la prevención secundaria, pues tener una técnica quirúrgica adecuada, como por ejemplo, evitar histerotomías bajas por debajo de dos centímetros del repliego vesicuterino, preferir la realización de la histerografía en dos planos y evitar las suturas cruzadas. Hay una discusión en cuanto a qué tipo de sutura utilizar y digamos que hoy en día con el advenimiento de las suturas barbadas es un tema supremamente interesante por explorar porque se ha propuesto que las suturas barbadas pueden en alguna medida evitar o mejorar los porcentajes de presentación del defecto de la cicatriz de la cesárea. La inclusión de la desidua está un poco en debate si sí o si no favorece el defecto de la cicatriz de la cesárea y se ha también hecho estudios con el uso de múltiples dosis de antibióticos perioperatorios para disminuir la infección. Rápidamente voy a revisar aquí unos estudios. Este estudio es un estudio realizado en Noruega y en Suecia es un estudio en donde se estudió el nivel de la realización de la cesárea. Es un estudio doble ciego en Suecia donde entre el 2010 y el 2015 se involucraron pacientes sin cesárea previa con más de 37 semanas de gestación y que se les hizo cesárea por encima de 5 centímetros de dilatación. Entonces, a estas pacientes se les hacía una aleatorización. Es decir, se les hacía la histerotomía alta, es decir, 2 centímetros por encima del repliegue vesicuterino o baja 2 centímetros por debajo del repliegue vesicuterino. Se cerraron con vicril y se medía el defecto de la cicatriz de la cesárea entre 6 y 9 meses después. Entonces, lo que se encontró fue que los defectos de la cicatriz de la cesárea grandes, aquellos que tienen menos de 3 milímetros de grosor miometrial residual, fueron más frecuentes en las pacientes que se les hizo una incisión baja, es decir, por debajo de 2 centímetros del repliegue vesicuterino. Y la conclusión es que se encontró que un nivel alto de la histerotomía en estas pacientes en trabajo de parto basado podría reducir la incidencia de grandes defectos cicatriciales a los 6 o 9 meses después del parto. Este otro estudio es un estudio también metanálisis, revisión sistemática de metanálisis de Stiggy, también en Holanda, en donde se hizo una revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados y estudios prospectivos, donde se analizaban técnicas de cierre de uno versus dos planos, sutura cruzada versus no cruzada e inclusión versus exclusión de la desidua, independiente de la indicación o el número previo necesario de partos vaginales. Y se medían unos desenlaces, básicamente desenlaces por ultrasonido, donde se medía el grosor miometrial residual, qué tan frecuente era el defecto, todas estas medidas que les comentaba anteriormente, también se miraron desenlaces intraoperatorios, de síntomas y desenlaces reproductivos. Fueron 20 estudios en donde lo que se hizo fue comparar cierre de un plano versus dos planos, cierre de sutura cruzada versus no cruzada y el cierre de inclusión de la desidua versus no inclusión de la desidua. Cuando hablamos de cierre de un plano versus dos planos, se encontró un grosor miometrial residual mayor en las pacientes que se les cerraba en dos planos, como ustedes pueden ver allí. También se encontró mayor prevalencia del defecto de la cicatriz de la desidua en el cierre a un solo plano y se encontró también pérdida sanguínea, la pérdida de sangre mayor en las pacientes en dos planos que con un plano. El tiempo quirúrgico obviamente mucho mayor con los dos planos y la dismenorrea también se encontró que fue más frecuente en las pacientes que se les hizo un solo plano. Cuando se analizó la sutura cruzada versus la no cruzada, se encontró que el grosor miometrial residual es mayor, está a favor de la sutura no cruzada, al igual que la cicatrización, el porcentaje de cicatrización fue mucho mejor con la sutura no cruzada y la pérdida de sangre también fue menor con la sutura no cruzada. En cuanto al tomar o no tomar la desidua, se encontró que el porcentaje de defecto de la cicatriz de la cesárea fue menor cuando se involucraba la desidua en la histerorrafia y el porcentaje de cicatrización fue mejor cuando se involucraba la desidua. Bueno, ya para, digamos, concluir con este estudio, la conclusión fue que los resultados indicaron que el cierre en dos planos y con sutura sin cruzar es preferible al cierre en un solo plano y cruzado con respecto al grosor miometrial residual y la relación de cicatrización. Y ese cierre de doble capa da como resultado menos dismenorrea. La inclusión de la desidua parece ser óptima con respecto a la relación de cicatrización y el desarrollo del ismoserio. Bien, todos estos resultados de este meta análisis apuntan a una mejor cicatrización por ultrasonido después del cierre uterino no cruzado con doble plano incluyendo la capa desidual, pero se requieren pues como más estudios a futuro. Este es un estudio también donde solamente se incluyó estudios clínicos aleatorizados y estudios prospectivos. Es un meta análisis, se analizó técnicas de esterografía en uno y dos planos y se buscaba ver la asociación entre las técnicas de cierre en uno y dos planos y el desarrollo del defecto de la cicatriz de la cesárea. Y también se hacía evaluación ecográfica de estas pacientes. Fue un meta análisis con seis estudios de inclusión y se encontró, como ustedes ven acá, que el defecto fue mucho más frecuente en pacientes que se les hacía un solo plano en varios estudios, ¿cierto? Y el defecto, digamos, con mayor profundidad se encontró en pacientes en los cuales se les hacía un solo plano. En conclusión, un cierre en doble plano con sutura continua no cruzada o sutura interrumpida para ambas capas asegura un mejor proceso de cicatrización de la incisión uterina ofreciendo un grosor miometrial residual mucho más grueso, el cual debería reducir el riesgo de complicaciones obstétricas y problemas ginecológicos. Pero, pues, se deben hacer también mucho más estudios. El último estudio es este, que es el estudio de Berber. Es un estudio también en Holanda en donde se hizo una revisión sistemática con estudios clínicos aleatorizados, estudios de corte, casos y controles, donde se tomaban pacientes que se les informaba después de cesárea, se les hacía estudios ecográficos para detectar el defecto de la cicatriz de la cesárea y se encontró, por ejemplo, aquí, donde se analizaba el material de sutura, que, por ejemplo, las pacientes que se utilizaba sutura barbada versus sutura convencional podían tener un desenlace favorable con una menor prevalencia del defecto de la cicatriz de la cesárea, de 20 versus 32%. Entonces, es un tema bastante interesante que aún queda por explorar, la utilización de suturas barbadas en defecto de la cicatriz de la cesárea. En amarillo tenemos los estudios en donde dice que no había ninguna diferencia. Este estudio que está en verde quiere decir que sí hubo diferencia entre material absorbible y material multifilamento y material monofilamento a favor del monofilamento. Este estudio comparó Bicril con Catwood encontrando un mejor desenlace con el Bicril y hay un estudio donde dice que sí favorecía donde el Bicril versus los monofilamentos tenía ventaja. Estos estudios donde compararon aquí la técnica de cierre cruzado versus no cruzado, este estudio mostró que había una ventaja a favor del no cruzado, este estudio de amarillo no mostró diferencias y el rojo dice que hubo una mayor ventaja para las suturas cruzadas. Aquí se comparó una capa versus dos planos en donde hay estudios que no mostraron diferencia que son los que están en amarillo, uno que mostró ventaja a favor de un solo plano y los otros estudios en verde que mostró un mejor resultado con el doble plano. Bueno, en conclusión, este estudio plantea la hipótesis sobre una etiología potencial del ismocele que incluye necrosis, fibrosis, inflamación y habla acerca de dos factores relacionados con el trabajo de parto que son la cesárea antes del inicio del trabajo de parto, la dilatación cervical prolongada, una ruptura prematura de membranas, un descenso de la presentación del feto por debajo del estrecho superior de la pelvis, que las estrategias preventivas se ven central en la óptima incisión, en la capacitación del cirujano y en el cierre total del espesor del miometrio que puede ser con una capa única desde que quede bien cerrada o una doble capa que permitirá de pronto un cierre mucho más completo y se prefiere entonces la utilización de suturas sin cruzar. En conclusión, ya esta charla, si es posible prevenir entonces el ismocele, yo pienso que podemos emplear estrategias de nuestra parte como cirujanos para disminuir la prevalencia del ismocele. ¿En qué sentido? En el sentido de que debemos tratar de impartir una técnica muy juiciosa, un respeto por los tejidos, tener una demostracia adecuada, tener una adherencia juiciosa por las indicaciones de la cesárea, evitar la realización de incisiones muy bajas, o sea, por debajo de dos centímetros del pliegue vesicuterino, favorecer la histerorrafia en sutura continua no cruzada, idealmente en doble plano versus un solo plano, el peor de todos es hacer un solo plano con sutura cruzada, ese es el que más riesgo de ismocele tiene. Y en cuanto a lo del ahorro del endometrio en la sutura es un tema que todavía está como por explorar, falta estudios como para poder saber si esto sí o no favorece y bueno, queda como les decía también por explorar el uso de suturas barbadas que sería algo muy interesante. Esta es la bibliografía que empleé para la revisión y agradezco mucho la atención de todos ustedes, muchas gracias. Listo, doctor Giovanni, muchas gracias, muchas gracias por su presentación. Continuamos con la doctora Giuliana Puccini con su tema ¿Cómo hacer un adecuado reporte ecográfico del defecto de la cicatriz de la cesárea? Doctor Giovanni, gracias, gracias, ya dejó de compartir. Siga, doctora, Giuliana, por favor. ¿Me oye? ¿Ahí me escuchan? Sí, pero no se está viendo bien. No, es que no la tenía ya, ahora sí. ¿Ven la presentación? Está perfecta. Bueno, listo. Bueno, entonces, a mí me toca el tema de cómo hacer un adecuado reporte ecográfico del defecto de la cicatriz. Temas de tiempo, pues, vamos a correr un poquito, pero vamos básicamente abordar la definición, ya la dijo Giovanni, comparamos los métodos, vamos a ver cómo se mide, qué nomenclatura debemos usar y cómo se hace un reporte adecuado y cualquier pregunta la hacemos al final. Entonces, ya esto está definido, se sabe que es el defecto de la cicatriz y que la mayor causa es la cantidad de cesáreas que hacemos principalmente en Latinoamérica, como ven en la gráfica. La ecografía se va a comparar aquí, nos va a medir con la ecografía trasvaginal sola versus la histerosonografía, los síntomas, como ya dijo Giovanni, son todos los que ven ahí, el principal de todos, el spotting intermenstrual más que posmenstrual, entre una menstruación y otra y el flujo vaginal anormal y siempre con antecedentes de cesáreas y no se define como mismo cele y obviamente las consecuencias que son pues nefastas para el futuro obstétrico como la ruptura uterina, la infatilidad o el atletismo placentario. No hay un gol estándar en los diagnósticos, realmente si vemos con la ecografía 3D lo podemos ver, en la histerosonografía pues se mejora pues mucho la calidad de ver el defecto completo, si hacemos una histerosalpingografía, este es un útero un útero bicorne en donde vemos el defecto que se nos pinta muy bien también con el medio de contraste o lo podemos ver en una resonancia magnética también donde nos pinta bastante bien el endometrio o pues simplemente con la histeroscopia en el momento que se ingresa se ve la cavidad formada por la cicatriz de la cesárea y todos serían medios diagnósticos. Los métodos de medición básicamente tenemos que tener en cuenta que el ismocele con una o más ramas es decir el grosor de unidometría residual más delgado incluida la rama se puede encontrar en un plano sagital que no necesariamente es el central y que no es el plano del nicho principal es decir un puede tener un defecto lo ve grande pero tiene que buscar las ramas porque muchos de ellos tienen ramas como vamos a ver y la que más profunda sea también tiene que ser medida el plano transversal solamente lo debemos utilizar para la tercera dimensión que es el ancho del defecto y no para la profundidad ni para el grosor de unidometría residual estas son las consideraciones que tenemos que tener para medir en este reporte del Ultrasound de marzo del 2018 se hizo una comparación de diferentes estudios por método DELFID para pacientes no embarazados revisar los diferentes defectos de cicatrización buscando qué método nos daba mejor aproximación al defecto lo primero que ya dijo también Giovanni es que debe tener mínimo 2 milímetros de profundidad en la altura si pasamos esto que sería la longitud que va a las dos esquinas y la altura incluyendo el endometrio el endometrio no lo saltamos no lo consideramos solamente medimos hasta el miometrio tiene que ser mínimo 2 milímetros para considerarlo ismocele y se considera más muy ancho o muy grande cuando compromete más del 50% de la capa miometrial en este estudio del paper que les estaba mostrando se compararon 10 papers diferentes y nos dan básicamente unas o sea resalto lo más importante y es que cuando hacemos contraste con solución salina al hacer una histerosonografía vamos a tener una mejor definición del defecto con una prevalencia de solamente el 24% en ecografía transvaginal simple versus 56% utilizando histerosonografía la 3D pues no es una herramienta útil porque nos permite también el remanente miometrial en el plano sagital también va a haber pero si la comparamos con histerosonografía también se queda corta solamente tendremos una prevalencia del 50% versus la histerosonografía con solución salina que nos va a dar un diagnóstico una prevalencia diagnóstica del 86% y siempre midiendo vamos a ver cómo empezamos a medir ya no solamente el porcentaje que está comprometido ni de metro residual sino también mirar la longitud el ancho y la profundidad del defecto para tener una mejor ilustración del mismo y si hablamos de cuál es el mejor tiempo de realizarlo después de la cesárea para identificar el defecto es después de que la señora esté recién menstruada o sea cuando ya comienza a tener sus menstruaciones y cuando ya en el momento en que debemos hacerla cualquiera de los dos estudios histerosono 3D o ecografía simple debe estar ella posmenstrual inmediata para evitar errores por la presencia del endometrio si preguntamos cuál es el tiempo óptimo para medir el ismocele luego de la cesárea realmente en la literatura no hay ninguna conclusión de esto pero se espera o se realmente el síntoma se va a presentar importantemente es cuando ella comienza a menstruar y comienza a tener sus sangrados intermenstruales y la dismenorrea y la dispareunia entonces generalmente ya se hacen pacientes que ya tuvieron su bebé hace 3, 4, 6 meses y ya están menstruando y lo mejor el mejor momento para medirlo como ya dije es apenas le pasa su menstruación entonces el diagnóstico definitivamente ecografía trasvaginal en 2D pero mejora la sensibilidad la esterosonografía con solución salina estéril como vemos aquí esta es la misma paciente tendremos un miometrio como lo estábamos viviendo antes con el 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 miometrio adyacente con el residual y hacemos la relación para saber de cuánto es el defecto en este caso era del 42% pero cuando pasamos la solución salina en la misma paciente miren cómo nos amplía el defecto y cómo podemos tener una medición un poquito más acertada se debe ignorar el endometrio siempre en las mediciones ignorar el endometrio o sea no tomarlo desde el endometrio ya les voy a mostrar cómo simplemente lo cruzan y miramos solamente el endometrio solamente el miometrio es el que nos va a dar el diagnóstico en el plano sagital correcto para medirlo entonces ya habíamos dicho que depende de los planos mayores del ismocele tanto en longitud como en profundidad como en grosor miometrial residual esto fue lo que ya Giovanni les mostró y esto es lo que medimos la longitud la definen las dos digamos puntas inferiores pasando la línea midiendo lo largo del defecto la altura esta es la que se refiere a los 2 milímetros que mínimo tiene que tener para poderlo considerar es mocele el miometrio residual es lo que queda desde donde nos da nuestra nuestra línea de altura de profundidad hasta donde termina la pared uterina y el miometrio adyacente es aquel que da el grosor completo de la pared para poder tomar las diferentes relaciones y vamos a ver como también es importante medir la longitud desde el defecto hasta el orificio cervical externo esto para definiciones de tratamiento este estaba reportado en este cubo en tu opinión de agosto del 2023 en cabeza de la doctora Megan McRatham entonces las mediciones son así cogemos nuestro defecto medimos la parte de longitud medimos la altura y nos comemos el endometrio lo ignoramos completamente lo otro que tenemos también que eliminar de nuestra medición es la fibrosis aquí estamos con la vejiga el útero tenemos nuestro defecto y este sería el repliegue vesico uterino en donde como son generalmente con cesáreas anteriores obviamente no tiene que tener una cesárea anterior porque uno no tendría el defecto esto es lo que queda de la cicatrización de las suturas de la cesárea y eso no se debe incluir en la medición nunca siempre quitar la fibrosis del porné de nuevo vamos a medir el largo del defecto aquí está la altura o la profundidad del defecto que es lo que nos lo define y en el plano transversal estos planos agital en el plano transversal vamos a medir lo ancho del defecto se toma la medida más larga no hay un plano fijo no tiene que ser siempre en línea media uno va variando parasagitalmente o en profundidad en transversal perdón para mirar en qué momento es más grande el defecto y esa es la medida que debemos tomar vamos a tener aquí un ejemplo de lo que debemos hacer nuestras dos puntas de abajo para la longitud y aquí como les expliqué se come en el endometrio el endometrio no se toma no se mide hasta aquí abajito sino se sobrepasa en el endometrio acá con errores para que veamos qué es lo que no hay que hacer si yo lo mido aquí estoy comiendo todo esto que también es parte de la medición y aquí si mido por debajo del endometrio pues también es una medida errónea lo correcto es de las dos puntas inferiores hasta comernos el endometrio y esto que les mostré pues no es los dos que no debemos tomar para que lo tengamos claro esta sería la medida correcta en el plano sagital comiendo el endometrio sobrepasando el endometrio y teniendo los dos bordes inferiores entonces debe medirse el osor miometrial residual residual implica que como ya dijimos que nos comemos el endometrio pues contándolo también hasta el final de la pared miometrial y no tomando la fibrosis si que tenemos fibrosis pues esa fibrosis no se cuenta como pared esta es la forma también que había y que veníamos midiéndolo antes era solamente el adyacente con el residual y hacíamos la conversión para poder decir cuál era el compromiso pero estamos tratando de ser un poquito más específicos para ayudar a los cirujanos a que hagan una mejor cirugía correctiva sobre todo en estas pacientes que tienen infertilidad entonces después de que realizan muchos sismos se les dan cuenta que no todos son solamente la cuevita simple que encontramos originalmente sino que algunos tenemos ramas y diferentes orificios y algunos son irregulares aquí en rojo tenemos el nicho principal o el defecto principal del ismocele y esta más chiquita pues es otra ramita y a eso es que se refieren cuando dicen que coja la que más profunda sea y por eso es que las mediciones ya se empiezan a ser un poquito más complicadas entonces aquí encontramos el repliegue vesicouterino está aquí es importante también en estas pacientes decirles que tengan un poquito llena la vejiga para definir un poquito mejor nosotros hasta donde llega la pared y en este caso miramos entonces como tenemos un área común la parte la parte de la rama principal sería la que está en verde y la parte de la rama más pequeñita es la que está en azul en este caso y pues comparten los dos el nicho común y entonces esto sería la forma de medirlo o de clasificarlo esto sería un ismocele el cual el simple es el que tiene solamente una cavidad que es el fácil que siempre tenemos y es más común o simple con una rama como lo tenemos aquí o complejo con dos o más ramas fíjense que en este vemos una cavidad pero entonces tenemos ramas que suben y otro tipo de defectos que también tendríamos que medir en todos se mide también debe ser medido completamente la parte más ancha es decir aquí ya tenemos nuestra longitud que les expliqué que son las puntas de abajo digamos los los niveles inferiores pero en estos complejos también debemos medir lo más ancho que tiene el defecto también se debe medir lo más ancho que tiene el defecto en cuanto a profundidad la que más alta nos de los complejos la de siempre pero igual en estas ignoramos el endometrio pero la más profunda es la que debemos medir y las grosores del miómetro remanente también tenemos que irnos a las más profundas porque al final estos son los defectos que si no se corrigen pues no va a quedar bien hecha la cirugía en este caso también entonces nos dicen que es importante en las ramitas chiquitas medir el ancho de la rama y también verificar siempre donde está siempre tenemos que tener el reparo del pliegue vesicoterino y el endometrio adyacente porque sobre el adyacente es que tenemos que saber que cierre toca hacer en el caso de la corrección estas son todas las medidas que les mostré una por una este es el resumen del artículo y ahí vamos entonces a ver cómo y lo otro que nos dicen que midamos es la distancia entre donde está la vejiga y donde comienza la parte donde caería digamos la rama del defecto mayor aquí está un caso de la vida real un ismocele complejo con dos ramas o más entonces tenemos nuestra media inicial la base digamos que es la longitud la profundidad tomando el endometrio como es otra rama y otro nicho pues se mide de igual manera esa longitud se mide la de la segunda rama se mide hasta donde llega esa segunda rama y arriba se miden también las ramas chiquitas y se dan cuenta que todo esto es fibrosis entonces se mide nuestra distancia de la rama más profunda hasta donde se termina el útero y abolimos completamente la fibrosis la fibrosis no debe ser parte de la pared esta sería la forma correcta de medir un ismocele complejo con dos o más ramas la importancia de las ramas es que dificulta el momento en la histeroscopia uno se puede ir de pronto por una de las ramas se puede hacer una falsa ruta como se ve aquí no se sabe si o sea no es tan fácil como simplemente llegar y encontrar una cavidad sino que podemos encontrar este escenario y entonces en el momento en que si estas pacientes no tienen corregido y necesitan un tratamiento de fertilidad vamos a entrar a hacer una transferencia embrionaria pues nos podemos meter por donde no es y terminamos produciendo un daño en la paciente y obviamente un embarazo fallido porque no se va a poder realizar acá para mostrar un caso que llegó que me pareció interesante en donde esta sería la discusión esto es hacia atrás hacia posterior seguramente tendría algún antecedente de de legrado en donde le hizo una cavidad posterior porque esto pues no se consideraría nicho porque es posterior sin embargo en esta fisterosonografía pues aproveché y le medí la amplitud completa del defecto el nicho de cada lado y pues nos da digamos una una versión más para advertir que tengan cuidado con una paciente que si se le va a hacer algún procedimiento interno pues toca corregirle primero la cavidad porque está complicadísima además miren lo poquito que tiene de endometrio residual entonces para finalizar el reporte adecuado de la cicatriz necesaria se diría así en un ejemplo este sería un útero en ABF con un volumen aproximado de 90 o 100 o lo que sea con ecogenería heterogénea o homogénea heterogénea siempre porque la presencia de lismoceles ya hace un miometrio heterogéneo y sería simple o complejo con las dimensiones escritas largo por ancho por profundidad profundidad es la más importante que es la que nos define más de 2 milímetros que sea un nicho o un ismosele con una, dos o más ramas y localizado a X milímetros del defecto hasta el orificio cervical externo y al lado derecho o izquierdo si lo quieren reportar en el plano transverso o simplemente con el ancho del defecto esto ahorita el doctor les explicará que es muy importante porque es lo que va a definir si se hace la corrección por histeroscopio o si se hace por vía abdominal muchas gracias doctora Juliana muchísimas gracias por su presentación y vamos a continuar con la doctora Jenny Deschamps con el tema es el defecto de la cicatriz de la cesárea factor causante de infertilidad doctora Jenny por favor doc tiene el micrófono apagado ahora sí ¿me escuchan? sí doc vale perfecto muchas gracias buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y por la asistencia voy a desarrollar esta pregunta en la noche de hoy si el defecto de la cicatriz de la cesárea es decir el itzmocele es un factor causante de infertilidad y vamos a empezar con algunas definiciones por la primera que es itzmocele infertilidad e infertilidad secundaria el itzmocele ya fue definido ya fue comentado por el doctor Riaño tiene varias varias palabras con las que se usan como insuficiencia de la cicatriz de la cesárea deficiencia de la cicatriz de la esterografia o un divertículo en la pared anterior del segmento cerca de la cesárea pero también quiero resaltar aquí que revisando la literatura pues la causa de itzmocele no solamente es la cesárea aunque es la principal pero también se han reportado cicatrices uterinas por neomectomías o recepciones de septos uterinos cuando vamos a definir infertilidad pues es una enfermedad así fue definida por la organización mundial de la salud una enfermedad del aparato reproductivo masculino femenino y es la imposibilidad de conseguir embarazo después de 12 meses o más de tener relaciones sexuales sin protección y de forma frecuente cuando nosotros vamos a hablar ya de infertilidad secundaria se refiere a no poder conseguir un embarazo después de una concepción previa para mencionar el impacto que tiene la cesárea sobre sobre toda esta esta nueva esta la infertilidad pues es importante mencionar que la organización mundial de la salud tuvo una declaración acerca de las tasas necesarias los profesionales de la salud desde 1985 mencionaron que la tasa ideal de cesáreas debe estar entre el 10 y el 15% en estos momentos una de cada uno de cada cinco partos es decir el 21% son partos por cesárea a nivel mundial y se proyecta que dentro de 10 años sea más o menos el 29% lo que quiere decir que la tercera parte de los partos a nivel mundial en 10 años va a ser por cesárea lo que declara la organización mundial de la salud es una preocupación frente al número de cesáreas pero lo que menciona es que no debe hacer debe hacerse todo lo posible para realizar las cesáreas a las mujeres que realmente lo tengan indicado y no buscar una tasa ideal de este procedimiento cuando nosotros hablamos de itzmocele pues ya se mencionaron muchas manifestaciones clínicas dismenorrea dispareunia spotting postmenstrual o intermenstrual dolor pélvico complicaciones obstétricas y también el itzmocele puede llegar a ser asintomático y lo que nos refiere en este en este tema es la infertilidad que se habla del 4 al 19% de prevalencia en pacientes que tienen itzmocele esta esta diapositiva y esta imagen pues me llama me llamó mucho la atención la prevalencia la mencionan es muy amplia de un 20 hasta un 70% de prevalencia de itzmocele si nosotros vemos las fechas de las publicaciones pues se dan cuenta que la publicación del año 2012 habla de un porcentaje de pacientes con síntomas con itzmocele de un 29% en el 2016 esto fue mayor a 32% pero miren lo que muestra en el 2020 ya llega a un 70% de prevalencia del itzmocele a nivel a nivel mundial cuál es el impacto de la fertilidad sobre la fertilidad del itzmocele entonces tenemos que tener o resolver dos preguntas si tiene un impacto sobre un embarazo espontáneo en una mujer que haya tenido luego de una cesárea y cuál es el impacto que tiene este itzmocele sobre los resultados de una fertilización in vitro entonces cuando nosotros hablamos de la etiología o cuáles son los posibles factores relacionados con de la itzmocele con infertilidad pues hay varias hay varias teorías que se plantean que se presenta un tejido fibrótico y este tejido fibrótico no va va a impedir la contractilidad adecuada del útero va a impedir que haya un drenaje adecuado de la sangre y por lo tanto se va a acumular sangre en ese en ese en ese espacio en ese defecto habla se habla de una toxicidad relacionada con el hierro por la sangre que queda ya acumulada hay una alteración en la calidad del moco y esta alteración en la calidad del moco va a afectar el el camino o el trayecto de los espermatozoides porque se van a quedar muchos atrapados allí en ese en ese en ese itzmocele se habla de un proceso de inflamación crónica cuando estábamos viendo la diapositiva de la histopatología del que presentó el doctor Riaño se hablaba de inflamación crónica de infiltrado glucositario y esta inflamación crónica pues va a crear un microambiente que no es apto para la implantación de un embrión también se ha visto con la inflamación crónica que cambia toda la microbiota de la cavidad endometrial y esto va a hacer que no sea nada nada óptimo para que se dé un embarazo cuando nosotros hablamos de infertilidad de itzmocele encontré un artículo retrospectivo donde se evaluaron bastantes pacientes 1793 pacientes que fueron sometidas a tratamientos de reproducción asistida pero lo que mostró este artículo es que había una tasa de embarazo mucho más baja en mujeres con cesárea anterior no se está evaluando itzmocele sino ya solamente el simple hecho de tener una cesárea anterior hay una tasa de embarazo más baja comparado con mujeres que tuvieron un parto vaginal previo y lo que se vio también es que había una tasa de embarazo más baja en aquellas mujeres que tenían itzmocele esta tabla muestra pues varios artículos en los cuales ahí está les voy a mostrar el número de pacientes analizadas el tiempo de infertilidad y lo que vamos a ver aquí por ejemplo en el primer estudio pues fueron 41 pacientes tenían estas pacientes tenían de 3 a 8 años de infertilidad no se les realizó una fertilización in vitro tenían síntomas hemorragia uterina normal y dolor pélvico fueron corregidas con una histeroscopia operatoria y los síntomas se resolvieron en el 100% de los casos y miren que hubo un 100% de tasa de embarazo en este grupo de pacientes en este estudio este otro estudio se analizan 35 pacientes con un año de que fueron 16 tenían diagnóstico de itzmocele no se les hizo fertilización in vitro estaban sintomáticas se corrigieron con histeroscopia operatoria sus síntomas se resolvieron en el 100% y 9 de 16 mujeres quedaron embarazadas de una forma espontánea después del procedimiento quirúrgico este otro estudio es de 61 pacientes 61 tenían itzmocele y a 30 de ellas se les hizo fertilización in vitro tenían síntomas se les corrigió a 31 con histeroscopia operatoria ellas no tenían síntomas por eso no aplica y tuvieron una tasa de embarazo espontáneo de 18.4% y aquellas a las que les hicieron fertilización in vitro tuvieron una tasa de embarazo del 25.8% en este estudio se analizan pacientes a las cuales ya se les habían hecho dos ciclos fallidos de fertilización in vitro y posteriormente a la histeroscopia operatoria que también fue la misma técnica la resolución de los síntomas fue en 79.66% y se tuvo una 18 pacientes consiguieron embarazo dos tuvieron una pérdida y aquellas que fueron sometidas nuevamente a una fertilización in vitro se logró el embarazo en tres este último estudio ya es mucho más grande se evalúan 191 pacientes y en ese estudio se hizo se hicieron dos técnicas de reparación una fue histeroscopia operatoria y la otra fue por vía vaginal y también los números que vemos en cuanto a tasas de embarazo aquí pues no vamos a comparar por qué técnica fue pero lo que les quiero mostrar es que definitivamente se ve que luego de una corrección de un itzmocele pues se logra el embarazo espontáneo y también se tienen buenos resultados en una fertilización in vitro después de la corrección quirúrgica entonces aquí ahora vamos a mencionar es la fertilización in vitro y el impacto que tiene el itzmocele cuando sometemos a pacientes a esta técnica de reproducción asistida el itzmocele puede tener un impacto significativo en un ambiente favorable para la implantación embrionaria lo que se evidenció en los estudios es que hay una mayor tasa de aborto y una tasa más baja de embarazo en curso en el grupo de pacientes que tienen itzmocele y una tasa de embarazo clínico y de nacido vivo luego de fertilización in vitro fue mucho más baja en pacientes con itzmocele que en pacientes que no tenían itzmocele nosotros cuando hacemos una transferencia embrionaria pues también tenemos llegamos podemos llegar a tener dificultades técnicas y evidenciamos claramente que a veces incluso se puede crear una falsa ruta o el catéter se va hacia el itzmocele en algunos casos de preparación endometrial puede presentarse aunque inicialmente no se haya evidenciado podemos ver hidrometra y ahí también pues es un factor que va a contribuir a que no se tengan los resultados exitosos y lo que comparan en los estudios y en la literatura es la misma situación que se presenta con el hidrosalpins es el líquido que está en la trompa de falopio y va hacia la cavidad endometrial pues en este caso es un líquido que está en la misma cavidad endometrial y tiene los mismos efectos sobre la implantación y sobre los embriones y por lo tanto sobre la tasa de embarazo que tenemos en pacientes sometidas a fertilización en vitro hace unos hace un año casi la evidencia que se tenía era reportes de casos casi todos ahora haciendo nuevamente la revisión en la literatura pues ya tenemos unos estudios de cohortes que nos van a permitir y que nos están mostrando pues el impacto que realmente tiene el itzmocele sobre la sobre la fertilidad incluso la la ASRM hace una reflexión frente al itzmocele y la infertilidad entonces para responder la pregunta el defecto de cicatriz de cesárea es un factor causante de infertilidad pues la respuesta es sí como conclusiones ya para este tema hay múltiples estudios han examinado el impacto del itzmocele en la fertilidad lo que no hay es una evidencia lo suficientemente sólida que indique que la corrección quirúrgica en pacientes asintomáticas no sintomáticas sino asintomáticas con deseo de fertilidad esté indicada los estudios demuestran que mujeres con itzmocele tienen una baja tasa de embarazo y de nacido vivo cuando se someten a una técnica de reproducción asistida se pueden presentar dificultades en la transferencia embrionaria por alteraciones en la anatomía del útero y por último el itzmocele está relacionado con fallos de implantación en la fertilización in vitro muchísimas gracias doctora Janine muchísimas gracias por su presentación entonces vamos a pasar a la siguiente y última presentación de la noche que la presenta el doctor Bayron Cardoso y que versa sobre técnicas quirúrgicas y algoritmo para un tratamiento apropiado del itzmocele entonces vamos a dar acceso a la presentación Jonathan nos está escuchando ¿no? no se escucha Jonathan no se escucha ¿aún no se escucha ¿no? se escucha muy bajo sí la presentación está baja pero miramos a ver miremos ahí agradezco agradezco para que se transforme en la zona de los esposos para prevenir para entender la enfermedad y para manejar la enfermedad de la enfermedad ya hay terminados en el caso de la enfermedad en la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad a largo término de la cesárea pero solamente cuando la evaluación y 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 yo no la presentación por favor y y y les pedimos excusas a los asistentes y esta era una presentación pregrabada porque el doctor bairón tenía una dificultad de salud y hay un problema de sonido él amablemente se acaba de conectar y la va a presentar en directo doctor Bayron, gracias por su amabilidad entonces por favor continúen ¿acá? ¿ací está? aquí está ¿está? ¿listo? perdón, un momentico ya vamos a vamos a hacer apretar ¿me están viendo ya en la ya están viendo mi pantalla? ya vemos la pantalla pero aún no la presentación ok voy a ver ¿de dónde está la dificultad? voy a volver otra vez a la presentación acá y me das ¿me permites entrar? ahí ya está presentando la pantalla doc ahora que revise donde tiene la presentación darle click aquí porque ya vemos su pantalla ok entonces ahí está ahí está la presentación no doc vemos la pantalla en negro ok ahí está y todavía en negro ¿listo? sí señor listo voy a cerrar un momentico y ya revisamos tengo que entrar por acá ahí es donde dice sí, lo que en la parte superior encuentra un como una especie de monitor ahí está compartiendo la pantalla ahí está compartiendo la pantalla ahora seleccione la presentación o sea donde tiene en el escritorio la presentación o en la barra de tareas no ahí dejo de compartir compartir pantalla ¿sí? sí señor ahí ahí está compartiendo ya la ventana la pantalla ahora seleccione donde tiene las diapositivas el powerpoint ahí está acá eso ahí ya tiene la presentación ¿listo? ahora ha sido ¿sí? ¿estamos? sí, perfecto bueno muchas gracias y mil disculpas estoy en estoy en en la presentación estoy en las diapositivas en este momento en mi computador estoy en la presentación ¿está bien? bueno el doctor se salió bueno bueno el doctor se salió en la presentación en elite no se salió en las diapositivas el tiempo de nuestros asistentes vamos a pasar a las preguntas en el momento que se conoce el doctor baila vamos a pedirle que nos hable un momento no vamos a hacer la presentación ya completa entonces les voy a pedir el favor a los conferencistas que prendan sus cámaras bueno la primera pregunta no la hacen doctor marco antonio sarria donde dice sería sería posible estandarizar desde el curso o sugerir desde la academia una técnica para impactar en la prevención secundaria doctor joven y usted qué opinaría a este respecto tiene apagado el micrófono sí ahí ahí me escuchan sí 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 con los con los estudios que porque pude revisar y algunos otros que pues por cuestiones de tiempo no pero no los presenten digamos que si hay como algunas en digamos hay algunas técnicas que se proponen en cuanto al al manejo de la sutura en en la cesárea en lo que digamos lo que más tiene peso hoy en día con estos estudios y con esta evidencia que es evitar las suturas las suturas cruzadas es como lo que más enfatizan en los diferentes estudios la realización de suturas cruzadas de vascularizan la cicatriz y eso puede pues llevar a un defecto en la cicatrización lo segundo es hacer un cierre digamos completo de la pared esa es otra digamos como de las de las enseñanzas que dejan la revisión de sus artículos entonces tratar de hacer un cierre completo de la pared idealmente con dos planos es lo que es lo que la mayoría de digamos de las revisiones es como lo que más propende tercero en evitar hacer esterotomías muy bajas entonces hacer esterotomías por debajo de dos centímetros de la del repliegue vesicuterino debe evitarse también porque puede un caer muy cerca al cuello y allí entonces pues digamos que la cicatrización no es la mejor se puede ya encontrar glándulas y el moco que puede interferir con la cicatrización entonces ya respondiendo la pregunta del doctor sarria creo que esas podrían ser como unos principios generales en cuanto a la técnica quirúrgica evitar también el catwood es lo otro que también me encontré en los estudios el uso del catwood se ha visto que no tiene más riesgo de defecto la cicatriz de la cesárea como esos 44 principios como a grandes rasgos es lo que podríamos hoy decir y concluir con esta revisión y pues creo que sería como el mensaje para dejar a las personas pues que hacen cesáreas esto desde el punto de vista de prevención secundaria es lo que a lo que se refería a la pregunta sin embargo yo sí quiero mencionar que lo más impacto lo que puede tener algún impacto en mismo se lee de manera significativa definitiva de la prevención primaria y es algo que este año trabajando desde la academia de manera importante pero hay que mencionar que la realidad no quiero decir la justificación sino la realidad de los servicios de salud en muchos países del mundo y hablemos de suramérica que hace que los índices necesarias los porcentajes necesarias en vez de disminuyendo ha venido aumentando a pesar de toda la fuerza que se viene haciendo para que las indicaciones se optimicen de una manera razonable colombia hoy ocupa probablemente el segundo o tercer lugar en el mundo en porcentajes de cesárea entonces realmente estamos muy muy por encima de de lo razonable yo yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora un chino y es desde el punto de vista clínico cuando nosotros en realizamos tratamientos de pacientes con el museo pues obviamente el reporte ecográfico resulta trascendental para poder tomar las decisiones de conducta en cuanto a así intervenir o no y en cuanto a cuál puede ser la vía más adecuada para intervenir a la paciente yo he encontrado con muchísima frecuencia en el común de los la mayoría de ayuda de los radiólogos y de los ecografistas ginecólogos que no informan el grosor del miometrio residual o sea el que está adembre y el autista clínico eso resulta de lo más importante para nosotros no sé usted qué percepción tiene en ese sentido si ese es el que uno la localización del defecto para decidir si lo abordan por vía abdominal o lo abordan por vía histeroscópica pero claramente es el más la más importante por eso que cuando cuando hablé de las ramas de los sismoceles complejos se dice que la rama que más larga es y la que menos espesor residual deja es la más importante así no sea la más gruesa porque es lo que te define con cuánto cuenta la persona que hace la corrección del mismo celo para saber cómo lo cierra o si definitivamente reseca todo pedazo y hace un cierre mejor porque porque finalmente eso es de ahí es de donde parte la corrección quirúrgica donde comparten de donde parten todas las complicaciones que puedan tener al momento de hacer una transferencia entonces tiene que uno siempre reportarlo al principio reportamos el ancho completo de miometrio adyacente y el grosor de residual siempre nosotros lo hemos reportado pero pues obviamente la experiencia de la persona que haga la ecografía lo que cambió ahoritica tal vez fue el descubrimiento y personalmente ya no lo tenía claro hasta que lo estudiamos a fondo de que hay defectos que tienen múltiples ramas y las múltiples ramas cambian completamente el concepto de cómo se debe reportar entonces siempre siempre es importantísimo la medida más profunda cuánto queda miometrio residual cuánto queda de adyacente haga o no la relación porque el residual se puede ver con qué trabaja uno y entendía yo por la conferencia que lastimosamente el doctor Bayron no dio pero que lo habíamos dado en la presencial es que definen si está creo que es a menos de 30 milímetros del orificio cervical o a más de 30 milímetros para ver por dónde aborda y obviamente con el poquito espesor que le quede pues muchos de ellos necesitan ser corregidos abiertamente por vía abdominal no puede ser por vía esteroscópica en eso radicaría la importancia pero si la percepción es que muchas veces simplemente se limitan a decir que hay un defecto de vainas lo miden casi no en gente solamente lo miden dos dimensiones o lo mide mal o no lo mide hay otra pregunta el doctor Giovanni que dice que cuáles son los parámetros para definir una corrección por vía esteroscópica o por vía abierta sí bueno en cuanto a la vía de abordaje la literatura digamos que se apoya mucho en el grosor miometrial residual es como digamos el principal parámetro que tiene en cuenta para definir entonces si se hace por vía esteroscópica o si se hace por otra vía en generar lo que aportan pues la literatura es que si el grosor miometrial residual está por encima de 3 milímetros hay algunos que plantean 2.5 milímetros pero está digamos entre 2.5 y 3 milímetros si está por encima de esas medidas uno podría hacer una recepción por vía esteroscópica si está por debajo de los 3 milímetros el grosor miometrial residual lo mejor sería hacer un abordaje diferente al al histeroscópico ya así si se prefiere hacerlo por vía alta bien sea por la paroscopia o pues por la parotomía si de pronto no 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 tiene forma de hacerlo por la paroscopia o no tiene el entrenamiento o no cuenta pues con los recursos para hacerlo por la paroscopia o como decía la doctora puccini pues también hacerlo por vía vaginal es otra vía también la que se puede se puede realizar siempre y cuando digamos la distancia entre el cuello y el defecto pues no sea mayor a tres centímetros también podría hacerse por esta vía la ventaja de hacerlo por vía esteroscópica es que pues digamos la los riesgos quirúrgicos son menores entonces por ello se prefiere realizarlo por esta vía es como lo que digamos lo en general la literatura plantea en cuanto a la escogencia de la vía de abordaje muchas gracias de otra pregunta que nos dicen que si la actividad deportiva podría afectar el proceso de cicatrización y qué recomendaciones respecto a la actividad deportiva luego de una cesárea esa cicatrización nos habla de la cesárea no pues en lo que en lo que revise la literatura no encontré ningún estudio que hablará específicamente del ejercicio como un factor digamos en contra o a favor para para defecto de la cicatrización de la cesárea como tal entonces no no pues no tendría pues como como un sustento para responder en cuanto a eso específicamente porque no 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 vi ningún estudio que lo planteara como un factor protector un factor de riesgo para específicamente para defecto de cicatriz de cesárea bueno hay otro que usted ya contestó que es que si se hace la esterografía con vitril es mejor en vez de cárcel crónico y pues evidentemente sí verdad sí señor correcto bueno había una pregunta la doctora jenny que se conectó nuevamente se pudo volver a conectar hay una pregunta que dice que cuál sería cuáles serían las indicaciones de corregir ismocele en pacientes que requieren fertilización in vitro como lo como lo mencioné en la charla está relacionado con fallo implantación entonces cuando tengamos un diagnóstico de fallo implantación cuando estemos haciendo una preparación endometrial o cuando estemos en la estimulación ovárica y veamos un hidrometra se puede se debe cancelar esa 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 transferencia embrionaria y se debe realizar en la intervención quirúrgica porque cuando se tienen estas estas situaciones es cuando se nos reduce de forma importante la tasa de embarazo hay otra pregunta que nos dice que si siempre el manejo es quirúrgico si no no siempre el manejo es quirúrgico se puede hacer un manejo también médico digamos que empezando porque hay pacientes acciones asintomáticas y esos pacientes asintomáticas pues en general pues no tendría que realizar el principio algún manejo si la paciente digamos lo que tiene sintomatología como por ejemplo sangrado terino anormal podría dársele manejo médico incluso antes de manejo quirúrgico sí y no está pensando en en tener hijos se le podría dar esa paciente manejo médico se ha planteado también la utilización de anticonceptivos o incluso la utilización de dispositivos levonorgestrel como tratamiento médico para evitar como ese sangrado y pues ya la paciente que o que no sea candidata a manejo médico o que tenga contraindicación para el manejo médico o si la paciente digamos tiene un deseo de fertilidad y como decía la doctora jenny pues cumple digamos los criterios en cuanto al punto de vista de fertilidad pues ya sería manejo quirúrgico perfecto doctor bayron buenas noches la dificultad que tuvimos ya ya en este momento pues no 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 le voy a hacer la presentación pero yo sí quisiera que usted nos comentara en un poco tiempo si usted pudiera resumir cómo debe ser el enfoque de manejo del ismocele en una paciente que está asintomática y que indica hacer tratamiento usted como podría recomendarles a los que nos escuchan que puede debe ser el enfoque de manejo y el tipo de técnicas si este es el algoritmo el algoritmo entonces nosotros tenemos dos pacientes con ismocele una asintomática y la otra asintomática la asintomática no le hacemos nada la asintomática depende de a de qué está buscando si no está buscando embarazo y está con hemorragia intermenstrual o hemorragia la paciente puede ser iniciado y tratamiento médico como ya lo dijo el doctor giovanni sí pero si el tratamiento médico no lo resulta el tratamiento siguiente sería hacer la histeroscopia en la paciente que que está que no está buscando embarazo no resulta pues también tenemos las alternativas de hacer tratamiento de opción ya sea por vía ahora la paciente que desea embarazo entonces ahí si entra en juego en trajo de lo más importante el grosor en la estría residual porque porque si yo tengo un grosor endometrial menor de 2.5 milímetros no le puede hacer una histeroscopia tiene que inmediatamente es tratamiento de reconstrucción sea por vía vaginal o sea por vía laparoscópica o por vía abdominal depende de la experticia de cada uno sí pero pero ahí entra en juego el grosor pero el grosor no es tanto por los síntomas sino el grosor es por la posibilidad de que esta paciente va a durar una disidencia durante su trabajo de parto durante su embarazo entonces pacientes que deseen embarazo me con menos de 2.5 milímetros de 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 grosor sintomáticas deben de ir a una reconstrucción las pacientes que tienen más de 2.5 milímetros que desean embarazo pueden ir a una remodelación con histeroscopia muchas gracias yo quiero hacer énfasis en las dos palabras que usted mencionó para los últimos cinco segundos que remodelación y reconstrucción en ismocele son dos conceptos diferentes correcto así es el doctor ariel iván ruiz nos hace un comentario que dice que qué bueno que esta patología está en contravía de una técnica de cesárea basada en la evidencia que la ams pero propuso hace algunos años en la que se perdía el arte de la cirugía muchas gracias a los dos conferencistas y al moderado gracias por su comentario doctor ariel iván hay otra otra pregunta ya probablemente se mencionó doctor giovanni cómo realizar la esterorrafia si los dos bordes son muy delgados o si el superior es grueso y el inferior delgado basado en lo que nos ha comentado esta noche si digamos lo que en algunos de los estudios ellos hablaban que cuando cuando el endometrio perdón cuando el diometrio es muy delgado a veces es muy difícil hacer los dos planos entonces lo que ellos proponen es pues hacer un solo plano sin si el si digamos si no da para hacer los dos planos pues hacer un solo plano podría hacerlo también o sea no está mal pero lo importante allí es tratar de no hacer suturas bloqueantes o suturas cruzadas porque ello es lo que puede desvascularizar la cicatriz o el sitio donde se va a formar la cicatriz y es lo que puede también o sea planteado según las hipótesis que mostré de verbur puede ser una de las causantes de este del defecto entonces si no de pronto no va para dos planos hacer un solo plano que involucre todo el espesor de la pared miometrial no estaría mal pero preferiblemente no hacer sutura cruzada es lo que plantean en algunos estudios también bueno ahí una doctora nos comenta que está haciendo una búsqueda activa de los hallazgos me imagino que desde el punto de vista académico y pregunta que cuál sería el momento más adecuado después de la cesárea para hacer esa búsqueda que sea a los tres meses o a los cuatro meses es que opinaría cuando sería el momento en el cual ya la cicatriz estaría digamos estable para para definir el defecto realmente pues se supone que la realización de la cesárea la cicatrización uterina se considera más o menos completa después de tres meses y lo ideal sería hacerle la ecografía por lo menos pasado el tiempo de tres a cuatro meses que ya el útero haya vuelto a su se ha evolucionado completamente pero pues lo que yo mencioné es la mayoría de las pacientes con cesárea pues en su época de lactancia y todo no sangran ellas se empiezan a presentar sin hacer sindromáticas después de que vuelvan a retornar sus menstruaciones digamos que no hay precisado en la literatura un tiempo digamos cajante para responder la pregunta es de acuerdo a los síntomas que presente la paciente una vez vuelve a menstruar perfecto y en cuánto tiempo después en cuánto tiempo y cómo salía seguimiento a los pacientes a las que se les hace la corrección o remodelación del ismocele doctor bayron como la pregunta discúlpame que no la entendí que cómo haría el seguimiento de una paciente que se le hace corrección o remodelación del ismocele no la paciente normalmente desde la desde el siguiente mes tenemos que empezar a hacer a ver cómo se comporta desde el punto de vista sintomático sin referirnos sangrados o manchados por menstrual y entonces y fuera eso hay que tener en cuenta varias cosas de todas maneras doctor castaña y es que siempre se va a ver el ismocele cuando lo hacemos por remodelación siempre va a ver incluso se va a ver más grande pero eso no es importante la sintomatología que no acumule que no acumule sangre que no se vea el sangrado y la otra cosa es que cuando hacemos las correcciones por las reconstrucciones por vía por vía por vía paroscópica o por vía vaginal siempre va a ver algo no podríamos decir que es un ismocele como tal pero lo que lo que vemos en nuestras pacientes es que siempre encontramos algo de ismocele pero no son sintomáticos entonces no esperen corregirla perfectamente eso eso no lo no se no se logra y es muy importante lo que habló lo que habló la doctora puchini porque es mejor hacer siempre esterozono porque eso sí nos delinea y nos deja ver mucho mejor los defectos que con la ecografía 2d convencional entonces siempre uno va a encontrar después de las correcciones después de las reconstrucciones algo de ismocele pero no sintomático entonces es muy importante que lo tenga y que no se angustien porque lo encuentran porque muchas veces la señora dice uy doctor pero usted me pero toda tengo ahí ese pequeño ese pequeño defecto no la señora queda sintomática y fuera de eso desde el punto de vista reproductivo se embarazan bueno y teniendo en cuenta que una de los de las complicaciones de los ismocele es el aumento de la incidencia de embarazos asociados a la cicatriz necesaria ustedes creen que hay alguna estrategia que nos permita no disminuir la incidencia pero si la morbididad en estas pacientes cuando se presenta bueno la la siempre que haya un defecto siempre tenemos esa esa posibilidad de que se presente el embarazo en cicatriz por eso uno a veces uno esto es algo que tenemos que tener que muchas cosas que todas nos falta nos falta información y que tenemos que ir a ir haciendo y lo haciendo nosotros a través del tiempo con los estudios y es que si realmente vale siempre siempre la siempre la siempre vale la pena reconstruir para la pena remodelar entonces eso eso es eso es con el tiempo no tenemos información suficiente para decir a todas tenemos que que le encontremos un ismocele reconstruirlas no tenemos esa información para 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 decir estas cosas pero pero si uno a veces de cuando hacen póngale ectópico en cicatriz necesaria que son ectópicos grandes que hay que hacerle resección pues uno aprovecha de una vez para hacerle la resección y la reconstrucción del del defecto para que en el siguiente embarazo no se les vuelva a presentar nuevamente un ectópico en la cicatriz pero pero todavía hay mucha muchas preguntas que tenemos y no tenemos las respuestas aún hasta que no tengamos más información la literatura bueno yo creo que ya vamos a por terminada la sesión de preguntas ya vamos pasados unos 20 minutos del límite propuesto entonces yo quiero agradecerles a los conferencistas a la doctora puchín y al doctor y año a la doctora de charles al doctor cardoso por su amable asistencia por sus aportes tan importantes para ésta cada vez más desafortunada desafortunado pero cada vez más frecuente entidad y a los asistentes que nos acompañaron por la paciencia con los las dificultades técnicas que tuvimos en la noche entonces nuevamente muchas gracias y a todos hacen todos una feliz noche que están muy bien y bueno y y y y y y y y Gracias.